Querida Marcela, cuatro semanas, tres días y nueve horas me separan de la última vez que pude leerte. Querida Elisa, hay días en los que me imagino a tu lado mientras escribes. Esto es real, ¿verdad? No es un sueño. ¿Quién era esa, la que te ha acompañado? De la escuela. Su tía es la directora. Y como te importa tanto tu educación, tu madre y yo hemos decidido que vayas interno a un colegio, en Madrid. ¿A dónde vas? ¡Déjame! ¡Suéltame! ¡Déjame! Tenemos que seguirles el juego, fingir que somos como en todo el mundo. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Llego conyungo, goz y matrimonio, y no mire patas. El filis, et espíritus santis. Amén. Amén. Podríamos conocer a tu marido. ¿Pero por qué se mete en la vida de los demás? Seis duos están de chidas en nombre del gobierno portugués. La cárcel está bien. Lo que no está bien es allá afuera. Donde somos un fenómeno de feria. ¡Terme la puerta! Y no hay escapatoria. Si eres un hombre, te muestro. Se lo robo, no me hagas esto. ¿Y ahora qué va a pasar?